He considerado como principios básicos de acción los siguientes. Primero, la consolidación del sentido de pertenencia en alumnos, maestros y desde luego el personal directivo y de servicios del plantel. Que nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta institución, que la defendamos y que enaltezcamos su imagen ante la sociedad. Segundo, la promoción continua del desarrollo del pensamiento complejo y la actitud de emprendedores en los alumnos y en toda la comunidad escolar, como elementos básicos para el desarrollo de las competencias suficientes para generar propuestas de innovación a la solución de problemas de la comunidad. Tercero, entiendo también que la transparencia y la administración adecuada de los recursos son condiciones básicas para lograr la tarea que me han encomendado y lo haremos al 100% una institución transparente. Hoy, en el TEC, contamos con una matrícula de 605 alumnos distribuidos en 5 carreras y es nuestra meta que para el ciclo 2014 estemos arriba de los 700 estudiantes con la integración de la nueva carrera de Ingeniería Ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!